Entiendo el inglés, pero se me dificulta hablarlo. Si te sientes identificado, créeme, entiendo. Yo también pasé por lo mismo con el español cuando llegué a México. En este video te voy a enseñar por qué puedes entender el inglés, pero no lo puedes hablar bien. Y te explicaré tres cosas que puedes hacer para hablar inglés bien a solas desde casa. Si gustas, guarda ese video porque es un poco largo y tal vez querrás verlo más tarde. Primero, la razón por la que entiendes el inglés, pero no lo hablas, es porque lo has estudiado y no practicado. Te explico. Probablemente has tomado clases de inglés donde llenas un libro y haces tareas en una hoja. Y probablemente has escuchado música y has visto videos o películas en inglés. Y aunque es bueno realizar esas actividades para aprender inglés, no te ayudarán a hablarlo. Y no te ayudarán a hablarlo porque lo único que estás haciendo es consumiendo el inglés. Y lo que necesitas para hablar inglés es producirlo. Entonces, estas son tres cosas que puedes hacer para producir el inglés y eventualmente hablarlo bien. Lo primero que puedes hacer son discursos enfrente de un espejo. Puede sonar ridículo, pero es muy efectivo y he visto a muchos maestros en esta plataforma recomendarlo también. Lo que necesitas para el discurso es un espejo y tu celular. Elige un tema que te apasione, tu recuerdo favorito, una experiencia interesante que tuviste, lo que gustes, pero tendrás que hablar sobre ese tema por un minuto o más. Sin escribir nada ni pensarlo tanto, ve enfrente del espejo. Activa la opción de grabar en tu teléfono, puede ser con tu cámara o con cualquier aplicación que grabe tu voz, y empieza a hablar de tu tema hasta que ya no puedas hablar más. Esto te ayudará a mejorar tu fluidez porque te estás forzando a hablar sin parar. Y luego podrás escuchar la grabación y analizar las cosas que hiciste bien y mejorar las cosas que hiciste mal. Haz esto las veces que quieras y repite los temas si es necesario. Lo segundo que puedes hacer es usar Lingo. Lingo es un chatbot económico de inteligencia artificial. Tiene un valor de 199 pesos mensuales, que son aproximadamente 11 dólares. Es perfecto para las personas que necesitan hablar y escribir en inglés, pero no tienen con quién practicar. A Lingo le puedes escribir un mensaje o enviar un mensaje de voz, y él te responderá igual con un mensaje escrito y un mensaje de voz. Y también te envía otro mensaje con la traducción al español, en caso de que no le hayas entendido el mensaje en inglés. Es como un compañero de inglés virtual. Visita EnglishWithFernando.com o presiona el enlace de mi perfil para más información sobre Lingo. Y lo último que puedes hacer es usar aplicaciones como HelloTalk. HelloTalk tiene una versión gratis y una de pago. En esa app podrás encontrar a gente con quien practicar por todas partes del mundo. Solo que deberías de tener un poco de paciencia porque hay mucha gente que no te va a responder. Y también hay gente que busca más que un simple compañero de inglés. Pero si no te importa tomar un poco de tiempo para encontrar una persona con quien practicar, es una muy buena opción. Con esas tres opciones, estoy seguro que hablarás inglés bien. Pero recuerda, no vas a mejorar solo por hacerlas una vez. Tienes que realizar estas actividades varias veces para que se note el cambio. Y no te desesperes. Yo sé que puedes lograrlo.